Esto pasó en Virrey del Pino, cuando te roban, hasta el trabajo. Sin piedad, sin límites, Sebastián, ahí estamos en vivo. Hola. Sí, Luis, Sandra, buenas tardes. Sin límites, sin piedad y con planificación, estrategia. Evidentemente los delincuentes no eran improvisados, no vienen al voleo, como en la general de los casos que estamos contando últimamente, en que eran 10 al 5.800 aquí en Virrey del Pino. En La Matanza todo arranca de esta manera. Estamos viendo videos, vamos a ver videos como los delincuentes llegan a una casa en realidad y se meten y someten a una mujer, a Inés, de 70 años, que estaba descansando, porque todo ocurre durante la madrugada. La sorprendieron mientras dormía, la ataron con prendas directamente, la inmovilizaron, le robaron todo. Una mujer que es viuda, que hace poco quedó viuda, que está peleando por su vida también, por la economía y demás, y alquila un negocio enfrente. Pero antes te quería mostrar esto, ¿no? La entrada, la entrada de los delincuentes es esta. Fijate que por la propiedad vecina, ellos directamente aplastaron estos pinches que son para que la gente justamente no entre en delincuentes. Ellos así todos lograron acceder a esta vivienda lindera y entraron entonces por ese lugar al fondo de la casa de Inés. Entonces, nosotros tenemos los videos que son de las cámaras de seguridad, que están, reitero, aquí en Querandíes, en el 5.800, de enfrente. Cámaras de seguridad que están enfrente y que muestran no solo el frente del negocio, donde después roban también, la propiedad a la cual entraron. Y en un momento del robo, ya esto durante la madrugada, lo que hacen es sacar el auto de la víctima, que era de aquel hombre, el esposo de Inés, que había fallecido hace algunos meses, se lo robaron. Pero en el medio, metieron su propio auto, estos delincuentes, para cargar todo lo que empezaban a robar en ese momento. Entonces, tenés una banda que entró a una casa, que sorprendió a Inés, que estaba sola. Le robaron el auto, entonces, que era de su marido, que estaba estacionado adentro. Y ahí comenzaron a robar todo lo que podían de la casa, a cargar todo en el auto con el cual ellos llegaron. Y con el cual hicieron inteligencia, porque las cámaras de seguridad muestran también en la previa cómo están merodeando, estacionados en la previa. Y después, por el fondo de la casa de Inés, habíamos dicho que se habían metido por al lado, directamente lo que hacen también es entrar a este negocio. Este negocio de podología, cosmetología, masajes, belleza, donde está Natalia y donde está Florencia, donde están trabajando todos los días. Buenas tardes, perdón que interrumpamos, pero bueno, vemos el video, vemos cómo están actuando los delincuentes en estos momentos, y todo lo que se llevaron, que es básicamente lo más importante que uno puede tener, tal vez, el trabajo, ¿no? Sí, entraron ayer y bueno, se llevaron todo, todo, todo. Equipos, herramientas, instrumental, los equipos de flor, todo lo que teníamos para vender, todo, todo. Ahí vemos la estantería vacía, sin nada. Florencia, entre paréntesis y brevemente, vos la venís luchando incluso de verdad desde el año pasado, contanos quién sos. Bueno, yo hace más o menos el octubre del 2022, tuve un accidente en moto también, estuve más o menos casi nueve meses internada, luchando por mi pierna, donde, bueno, tuve muchas cirugías, bueno, cuestión de pasar nueve meses y me amputaron porque me subió una infección y bueno, cuestión que hace menos de un año estoy amputada, la pierna izquierda sobre rodilla. Y bueno, también me agarraron así, no sabía para dónde disparar, también tuve que poner la prótesis y todo. Y bueno, estaba estudiando, profesora de nivel inicial, tuve que dejarlo por obvias cuestiones, por rehabilitación, todo. Y bueno, ahora la amputada tenía tres, cuatro meses y me puse a trabajar de esto porque más o menos otro oficio tenía. Y bueno, nada, hace, no sé, cinco, cuatro meses empecé a trabajar acá y bueno, otra vez es empezar de nuevo porque... Sí, sí, te vemos con una sonrisa, también físicamente bien, digo, tenés tu prótesis, podés trabajar, pero en el medio de esto. Claro, o sea, le contaba a ella y las dos, vivimos de esto más que nada, porque yo otra fuente de ingresos, ya sea, no sé, pensión, no estoy cobrando, no cobro nada, o sea, todo lo que me permite el cuerpo porque a veces me canso, me lastimo porque ya tiene, no hacía ni un año que estoy amputada. Y bueno, otra vez es empezar de ser, yo te digo, me desvalijaron todo, no tengo nada. O sea, se hizo un... Antes de que nos pasara esto, Flor juntaba monedita por monedita para comprar los insumos para venderle a las chicas. Le vaciaron todo, en esa estantería había 300 mil pesos, nada más, en lo de Flor. Es un montón. ¿Por dónde entraron, Natalia? Entraron por la puerta de atrás, la forcejearon, tenemos una puerta reja, la cortaron con la amoladora, doblaron. Ah, con herramientas, todo. Vinieron preparados y bueno, entraron y se llevaron todo, las cortinas, todo. Hasta la yerba, el azúcar, el papel higiénico, se llevaron todo, todo, todo. Nos dejaron los muebles, o sea, la mesa, la camilla y nada más. Después, todos los equipos, equipos que están de 300 en adelante, 300 mil en adelante. Bueno, nada. Florencia, ¿y ahora? Ah, sí, te pregunto porque sé cuál es tu respuesta, pero ¿y ahora? Y nada, tengo que seguir porque no me queda otra y tampoco me puedo quedar, dar el lujo de estar acostado, no hacer nada, porque literalmente dependo de esto, o sea, vivo con mis papás, pero bueno, sabemos cómo está la situación ahora. Entonces, no, sí o sí, necesito trabajar, hacer algo y empezar de cero, yo te digo. O sea, no me gusta porque siempre estuve trabajando de chiquita, ¿eh? Trabajando, estudiando, o sea, haciendo las dos cosas a la misma vez. Pero bueno, ahora tengo que seguir buscando la manera de poder recuperar un poco de lo que perdí para también seguir, porque ya te digo, o sea, todo es, no sé, por ejemplo, quiero comprar algo, tengo que juntar plata, quiero hacer algo, tengo que juntar plata, no sé, tengo que ir a rehabilitación, no sé, la sesión nomás es 20.000 pesos. Y o sea, ahora... Florencia, y sos un ejemplo de lucha, ¿eh? Discúlpame, ¿qué edad tenés? 23, 24. Viva, claro, y tenés a tu amiga, ¿eh, Natalia? Sí, Sandra. Quiero hablar con Flor. Ella es mi sobrina. ¿Puedo? Es tu sobrina. Mi sobrina y trabajamos en equipo. Ah, mirá vos. Sí, sí, ahí la estamos conectando. Un segundito, nada más, porque le quiero pedir permiso para hacer algo. Flor, querés venir a trabajar acá, y ella, sí, pregunto a los médicos si me dejan, y bueno, y arrancó, arrancó, y arrancó con poquitos turnos, y después, bueno, tiene días que trabajaba 12 horas, que bueno, Flor, bajó un cambio, porque te puede hacer mal, qué sé yo, pero todo el tiempo remándola, todo el tiempo. Sí, ahí está conectada Florencia, ella tiene el retorno. Hola, Flor. Hola. Estamos con Luis, con todo el equipo. Hola. Escuchándote, lo primero que contagias es una sonrisa, Flor. Flor, quiero decirte que es hermosa tu sonrisa, y cómo le pones energía a la vida, pese a todo lo que te pasó, incluido esto último. Sí, sí, muchas gracias. Felicitaciones por el ánimo y por la fuerza que le pones a todo esto que te pasa. Sí, literalmente es que no, por más que quisiera, tengo que seguir, porque no me puedo dar el lujo de no poder. O sea, tengo que poder y buscarle la manera o la forma, y gracias a Dios siempre tengo a alguien que me está apoyando, ayudando, buscando la manera, y sé que la gente se mueve con los que se mueven también, así que nada. Estamos acá con Nati, buscando la manera, buscando forma para poder recuperar lo que nos sacaron, porque ya te digo, en herramientas a ella casi un millón, y a mí también. O sea, herramientas, productos de belleza de cosmética, productos capilares, todo. Y ya te digo, era pesito por pesito, ¿viste? No era que me lo regalaron o me lo compraron, o sea, era del trabajo, de trabajar acá, constantemente. ¿Y cómo te pueden ayudar, Florencia? Eso, podemos dar un teléfono, no sé, me voy a tomar esta licencia, no nos vamos a tomar esta licencia. No le tengo ni que preguntar a Luis. ¿Podemos dar tu Instagram, tu manera de algo? Porque la gente es muy solidaria, ¿sabes? Sí. Sí, mi Instagram es florcitacabrera24. Bueno, lo vamos a poner en la licencia. Puedo dejar, no sé, mi alias también, que es donde estamos poniendo también, estamos haciendo rifas. Yo preferiría que el alias no, porque, Florencia, ¿sabes por qué? Ah, bueno, listo. Porque hay gente que los copia, los pone parecidos y se aprovechan de la situación. Vamos a hacer una cosa, mirá, te cuento, esto pasó esta semana, lo que te está contando Luis, nos pasó esta semana con un caso de una chica que pusimos al aire, dimos el alias con la mejor de las intenciones, le copian un numerito, lo dan vuelta, viste que la estafa está a la orden del día. Vamos a hacer una cosa, le pedimos a toda la gente que a través del Instagram le pida el alias. Entonces, esta es la vía, es arroba florcitacabrera24. Por privado. Por privado, Flor, todo por privado, ponelo público, abrilo, y así la gente te puede escribir. Sí, igual está público, está público, bueno, a raíz que yo hace rato vengo apareciendo por el tema del accidente que tuve, entonces se van a dar cuenta, porque voy a tener una prótesis, hay fotos con prótesis, entonces, bueno, va a ser fácil reconocerlo. Lo más importante es la foto con esa sonrisa, Florencia. Sí, claro que sí. Eso es lo más importante. Bueno. De no perderla, vas a ver que la gente te va a ayudar y que vas a recuperar todo eso que te robaron, mi amor. Sí, sí, sí. Vos siempre para adelante, como sos. Es cuestión de tiempo. Todo para adelante, siempre mirando para adelante. Mientras haya salud, mientras puedas ponerte de pie una y mil veces. Sí, obvio, eso es lo que no se compra. Y mientras tanto, Sebastián, están sueltos estos, ¿cómo calificarlos? Sí, 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 sueltos y la verdad que los vecinos incluso piensan que son los mismos que robaron hace unos días, a comienzos de este mes. Acá a la vuelta, estamos muy cerca de la Ruta 3, a la vuelta, 100 metros como mucha, hay una librería, juguetería y kiosco, claro. Claro, mirá, delincuentes que entraron a robar, ¿no? Y que forzaron también la persiana, después la puerta, rompieron, entraron y desvalijaron también, hoy pudimos hablar más temprano, ahora ya no está, con la joven que atiende, que estaba atendiendo con el carrito de bebé y su bebé al lado, mientras tiene que cuidar al nene, tiene que trabajar y tratar de seguir adelante. En el medio de ese contexto le robaron todo lo que es el kiosco, la parte del kiosco, las golosinas y todos esos valores que para ella es mucho, es mercadería que es muchísimo. Los delincuentes, esos están prófugos, los de este caso también, pero claro, creen que en realidad son los mismos, los de este episodio que estamos contando ahora, acá en el negocio y en la casa de Inés, bueno, son delincuentes que en la previa estuvieron con un auto, estuvieron estacionados, yendo y viniendo, tenían todo planificado, creen que son de la zona. Bien, bueno, abraza a Flor de nuestra parte y a su tía y ojalá puedan salir pronto adelante, gracias Seba por esta historia. Luego. Gracias.